¡Uff! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Hodre mía! ¡Vaya picada! ¡Uah! Está arrozando con las rocas ¡Uah! ¡Qué difícil será! Sacar este pe de aquí Estoy notando rocas Me tengo que meter al agua ¡Venga! ¡Vete lejos, coño! Vamos al agua Tengo que acceder allí Tengo que llegar ahí Tengo que llegar hasta ahí ¡Vamos! Ahora tengo mejor ángulo Ahora tengo... ¡Vamos! ¡Quiero verte! ¡Pejerrey! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Sí, señor! Bueno, pues aquí lo tenemos, un precioso pejerrey ¡Una arroba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!